Se registran más de 2.000 llamadas de broma en materia de protección civil. Es de resaltar que las llamadas de broma son 2.489, casi 2.500, y aquí exhortamos a la población de que entienda que los teléfonos de protección civil son para situaciones serias, son para situaciones de riesgo, porque en las madrugadas hablan mucho, bromean mucho al personal que ahí se encuentra. Asimismo, en el tema de capacitación, realizaron más de 450 acciones, así como también 236 simulacros en escuelas, empresas y dependencias de gobierno. También se resaltó las acciones realizadas para el combate de incendios en el estado. Durante la temporada de incendios, tuvimos 12 brigadas estatales y 48 municipales, donde estuvieron 424 brigadistas en todo el estado, esto más los 225 bomberos que estuvieron combatiendo los incendios, más otras entidades que participan, así como los brigadistas municipales de cada uno de los municipios del estado. Sin embargo, el director de la Unidad Estatal de Protección Civil mencionó que en el 2017 se redoblarán esfuerzos en esta materia. El área operativa y el área preventiva son dos grandes ramas de protección civil y seguiremos trabajando en el 2017 con el mismo gusto, entusiasmo de todos mis compañeros y bajo las instrucciones del gobernador. De esta manera, la Unidad Estatal de Protección Civil concluye este 2016, con acciones y programas que dejaron importantes beneficios en la entidad. De esta manera, la Unidad Estatal de Protección Civil,